El partido estuvo buenísimo, la verdad que era para alguno de los dos y esta vez fue para Dorrego, la verdad que merecido, porque viene remontando ya hace mucho y nosotras tampoco tuvimos un día muy bueno que digamos, pero la verdad que Dorrego lo supo superar muy bien. No, mañana hay que ganar sí o sí y pasado también, o sea, no importa si... No sé cómo vas a enfrentarlo, pero con huevo como siempre nosotras y ganarlo sí o sí para pasar al semifinal. Yo creo que mover un poco más la pelota en velocidad en el ataque, no perder, tuvimos muchas faltas técnicas y que Leiro hubiera cerrado un poquito más el arco, en el primer tiempo lo cerró muy bien y en el segundo más o menos y nosotras cerramos muchas pelotas, yo me erré el penal clave, uno de los penales clave que nos poníamos empatadas, pero bueno, son cosas que pasan y hay que superar. Y mirá, ahora creo que vamos a hacer hielo, así que imagínate si la edad no pesa, pero y elongando, cuidándonos, comiendo sano como siempre y así vamos a venir mañana y contra el jockey.